Jóvenes del Arqueócesis de Managua se tomaron el distrito La Chorrera en el oeste de Panamá, en donde viven la Jornada Mundial de la Juventud. Ahí fueron recibidos por los feligreses católicos que los llevaron a sus hogares de acogida, en donde se dio un intercambio cultural al mostrar su devoción a la Inmaculada Concepción de María, por medio de los tradicionales cantos. Es el mismo Jesús presente en nuestros hogares. Todos estos 10 que ve aquí, pasaron anoche con nosotros, cantamos, compartimos experiencias de ángeles, de la Virgen, de Jesús, y es Jesús en nuestros corazones visitándonos en nuestra casa. Ha sido el regalo más hermoso que nos ha podido dar Dios. Excelente, para nosotros es la alegría, como usted lo dice, que nos llena, ¿verdad? Estoy emocionado. Muchas gracias a Dios, al Papa, por escoger a Panamá como este centro para reunir a tantos jóvenes, tanta experiencia. Para nosotros fue muy bonito recibir anoche a 10 jóvenes, todos muy alegres y comprometidos con su iglesia. Los panameños también mostraron un poco de su devoción a la Virgen María y los cantos tradicionales de esta nación multirracial, lo que les distingue del resto de Centroamérica. En la Parroquia Inmaculada Concepción de María no solo hay peregrinos de Nicaragua, también están albergados los Papaboy, una comunidad de Paraguay que tiene la misión de participar en todas las JMJ y mostrar que la fe en esta nación nunca morirá. Y la verdad que es algo súper lindo, súper emocionante vivir una jornada mundial. Esta es mi quinta jornada mundial y realmente los panameños son gente muy solidaria, súper solidaria, ¿verdad? Que, no sé, es algo increíble, es algo increíble lo que Dios hace, ¿verdad? Y no importa la distancia, la cultura, ¿verdad? La fe une todo. Súper increíble, realmente nos sentimos muy acogedores, acogidos, ¿verdad? En realidad. Nos estamos divirtiendo muchísimo, estamos pasando súper bien y realmente es una bendición de Dios estar con todos ustedes. La idiosingracia del nicaragüense no se pierde en ningún rincón del mundo y así se atestiguó cuando mostraron el tradicional Palo de Mayo y el sonar armonioso de la marimba. Lorenzo Vega Sánchez, con fervor católico.